Hola, soy Fernando Sánchez, llevo 30 años dedicándome al mundo de la meditación, la conciencia, la terapia y quiero presentaros un libro que estoy seguro que os va a ser útil. Lo mejor de mí es un libro para que cada uno de nosotros pueda obtener y expresar lo mejor de sí mismo. Si tú lees lo mejor de mí te vas a conocer más y sobre todo te vas a conocer más en los aspectos positivos, en esos en los cuales puedes sentirte más feliz y ayudar a que los demás sean más felices. Bueno, mi intención al escribir lo mejor de mí es aportar una metodología que nos ayude a mirar hacia adentro y a ser más felices. En el libro encontrarás una serie de ejercicios que te ayudan a reevaluar tu pasado, a ver todo lo positivo, los grandes logros que has hecho en tu vida, traerlo al presente y desde ahí ser más consciente de ti mismo, de tus valores y construir un futuro en la medida en lo que deseas. Bueno, la idea de escribir el libro surge de la aplicación Lo mejor de mí, que es un programa en internet que hizo la Fundación VivoSano para contribuir a que las personas se descubran a sí mismas en sus valores positivos. El libro es algo que lo refuerza, puede ser independiente y puede colaborar con el programa, pero en cualquier caso lo refuerza. Yo te recomiendo que si tienes un compromiso contigo mismo, con tu felicidad, explores el libro. Hagas lo que te nazca de los ejercicios que se te plantean, pero que te dediques un tiempo a ti mismo. Entonces el libro es una forma muy accesible, muy económica, porque lo puedes hacer en cualquier momento, igual que el programa, y no tienes que salir de tu entorno. Aquello en lo que te enfocas crece. Enfocarte en lo bueno de ti mismo es una gran manera de hacerte la vida más fácil y de contribuir al bien común.